Al abordaje grumetes, prepárense para una travesía llena de emoción y peligro, nuevas aventuras en el horizonte. El sol se alza sobre el vasto océano, prometiendo descubrimientos y desafíos. Prepárense para zarpar hacia nuevas aventuras, porque Disney trae de vuelta la querida franquicia de Piratas del Caribe. Esta vez, la saga promete ser más épica que nunca. El mar abierto nos llama, y una nueva historia de piratas, tesoros y acción trepidante nos espera. Los vientos de cambio soplan fuerte, llevando consigo secretos y leyendas. Pero guarden sus canciones marineras, porque esta vez, las cosas serán un poco diferentes. La aventura será más intensa, con giros inesperados y desafíos nunca antes vistos. La perla negra podría estar recibiendo una nueva capa de pintura, y la tripulación podría tener algunas caras nuevas. Nuevos personajes traerán consigo historias frescas y emocionantes. Una cosa es segura. El futuro de Piratas del Caribe está envuelto en tanto misterio como un mapa del tesoro que conduce a un tesoro enterrado. Prepárense para desenterrar secretos y vivir aventuras inolvidables. Jack Sparrow La leyenda que surcó los Siete Mares Nadie puede negar que el Capitán Jack Sparrow, interpretado con brillante excentricidad por Johnny Depp, se convirtió en la cara de piratas del Caribe. Sus gestos extravagantes, su habla arrastrada y sus payasadas impredecibles lo convirtieron en un ícono instantáneo. Sparrow no era el típico héroe fanfarrón. Era un pícaro encantador, un maestro del engaño y un pirata que confiaba más en su ingenio que en su espada. Su presencia elevó la franquicia a alturas inimaginables, convirtiendo a Piratas del Caribe en un fenómeno global. ¿Por qué Jack Sparrow no zarpará esta vez? La noticia que causó conmoción entre los fanáticos Johnny Depp no regresará como el Capitán Jack Sparrow en la nueva película de Piratas del Caribe. La decisión se produjo en medio de las batallas legales y las controversias personales de Depp, que fueron muy publicitadas. Si bien Disney no ha declarado explícitamente las razones, se cree que el estudio quería distanciar la franquicia de cualquier posible publicidad negativa. La decisión desató un acalorado debate entre los fanáticos. Algunos expresaron su decepción y otros dieron la bienvenida a un nuevo comienzo. Margot Robbie toma el timón. Una nueva pirata en la ciudad. Con su mirada feroz y su determinación inquebrantable, está lista para zarpar hacia nuevas aventuras. La inmensamente talentosa Margot Robbie, conocida por sus cautivadoras actuaciones en películas como Escuadrón Suicida y Érase una vez en Hollywood, está en el centro de atención. Su habilidad para transformarse en personajes complejos y memorables, la ha convertido en una de las actrices más buscadas de Hollywood. Se rumorea que Robbie interpretará a un personaje completamente nuevo, una feroz pirata llamada Red, que podría competir con Jack Sparrow. Este nuevo personaje promete traer una nueva dinámica a la franquicia, con su propio estilo y carisma únicos. Los detalles sobre el pasado de Red y su papel en la nueva película aún se mantienen en secreto, lo que se suma al aire de misterio que rodea el proyecto. Los fanáticos están ansiosos por descubrir más sobre esta enigmática pirata y cómo encajará en el universo de Piratas del Caribe. Sin embargo, la participación de Robbie ha inyectado una dosis muy necesaria de emoción y anticipación a la franquicia. Los seguidores de la saga están emocionados por ver cómo su interpretación de Red dará un nuevo giro a las historias de piratas que tanto aman. Con su talento y carisma, Margot Robbie está destinada a dejar una marca indeleble en el mundo de los piratas. Sección 5 Trazando un nuevo rumbo, lo que sabemos del reboot La nueva película de Piratas del Caribe se concibe como un reboot, lo que significa que trazará un nuevo rumbo, presentando nuevos personajes e historias, mientras conserva la esencia de las películas originales. Esto significa que podemos esperar aventuras emocionantes, imágenes impresionantes y una buena dosis de humor pirata. El reboot tiene como objetivo dar nueva vida a la franquicia, atrayendo a una nueva generación de fanáticos y satisfaciendo la nostalgia de los devotos de toda la vida. Es una apuesta, pero Disney espera que valga la pena. Sección 6 ¿Aceptarán los fanáticos el cambio? El futuro de piratas pende de un hilo Con la franquicia en un punto crucial, los fanáticos se preguntan qué depara el destino para sus personajes favoritos. La pregunta del millón ¿Aceptarán los fanáticos un mundo de piratas del Caribe sin el capitán Jack Sparrow de Johnny Depp? Este personaje icónico ha sido el pilar de la serie desde su inicio. Es una apuesta, ya que Sparrow era sin duda el corazón y el alma de la franquicia. Su carisma y peculiaridad han dejado una marca indeleble en la cultura pop. Algunos fanáticos dudan sobre un reboot por temor a que pueda empañar el legado de las películas originales. La ausencia de Depp podría ser un obstáculo insuperable para muchos. Otros son cautelosamente optimistas, con la esperanza de que la nueva película capture la magia que los enamoró de la franquicia en primer lugar. Creen que con una narrativa fuerte y personajes nuevos y emocionantes, la serie podría encontrar un nuevo rumbo. Solo el tiempo dirá si la nueva película de Piratas del Caribe puede navegar hacia el éxito sin su amado capitán al timón. La expectativa es alta y los fanáticos estarán observando cada movimiento con atención. La interpretación de Johnny Depp del capitán Jack Sparrow dejó una huella imborrable en la historia del cine. Creó un personaje excéntrico, divertido y sorprendentemente entrañable. El legado de Sparrow se extiende más allá de la pantalla grande. Inspiró innumerables disfraces de Halloween, frases pegadizas e incluso atracciones de parques temáticos. Se sentirá su ausencia, pero su espíritu sin duda seguirá inspirando a las futuras generaciones de piratas y cinéfilos por igual. Sección 8 Una nueva era para Piratas del Caribe La nueva película de Piratas del Caribe marca una nueva era para la franquicia. Es una oportunidad para explorar aguas inexploradas, presentar nuevas leyendas y crear un nuevo legado. La participación de Margot Robbie aporta una nueva dinámica a la franquicia. Su talento y poder de estrella tienen el potencial de atraer a un público más amplio y marcar el comienzo de una nueva generación de fanáticos de piratas. Sección 9 Zarpando hacia territorios inexplorados El futuro de Piratas del Caribe sigue siendo incierto. Pero una cosa es segura. La aventura está lejos de terminar. Con una nueva historia, un nuevo elenco y mucho espíritu pirata, la franquicia zarpa hacia territorios inexplorados. Queda por ver si la nueva película estará a la altura del legado de sus predecesoras. Pero una cosa es cierta. Altamar está llena de sorpresas y el viaje promete ser emocionante.